¡Holy! Aquí estamos ya los camerinos. Nos esperan, ¿no? Cuidados que me van para la casa, Higualaperonas. Pero cuando un macho promete que cumple ahí, nos vemos. Hola, gente de Soacha. Estamos llegando, pille. ¡Saludes! ¡Hola, Higualpueca! Vamos, camino a Soacha. Espérennos, por favor, para bailar. Ya estamos llegando, Higualaperonas. ¡Hoy! 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 ¡Holy! Soy Michael Giovanni. Bueno, no sé, me siento muy chimbita. Estamos aquí en el parque de Soacha. El cariño desde que veníamos, nomás por la Boyacá, ha sido muy grande. Es una emoción muy grande. Tengo aquí como el pecho en efervescencia, la verdad que sí. Y pues nada, les quiero agradecer todo ese cariño que han demostrado con todo el combo del Moleskerman. Y solo les puedo decir que nosotros también estamos botando el alma en cada capítulo. Y la vamos a botar aquí, en el escenario del parque de Soacha. ¡Gracias a todos ustedes! ¡Hoy! No, miren que llegando aquí nomás la entrada estaba así, apoteósico, alucinante. Mucha, mucha gente golpeada en el carro, punto de sal. Emocionante, muy feliz, muy feliz. Entonces nada, quiero decirles que Soacha se les quede todo corazón. Son muy chimbita ese público, de cero a cien años que se divierten con el Mane Germán. Muy feliz y prepárense porque ahí vamos a tarima. ¡Oe! Sí, bueno aquí estamos porque lo prometimos... ¡Y cuando un macho alma promete... ¡¡¡¡¡¡SFWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!!! ¡Arriba, Swatcha! Estamos muy contentos de estar aquí en Swatcha. Cabe recordar que la primera vez que el manager más se presentó, en vivo, fue aquí, en la Plaza de Swatcha, hace ya nueve años. Y hoy nos reciben como si nunca nos hubiéramos ido, es más, nos reciben con más cariño. Estamos muy contentos y felices, gracias a toda la gente de Swatcha. Estoy muy feliz, esto es todo mucho, lo feliz de Arrecho, de verdad, estar acá en Swatcha con toda esta gente tan bella. Toda la familia de Swatcha siempre nos recibe con tanto amor. Y gracias por esperarnos desde temprano los suequitos acá con la mamá, la abuela, el abuelo, pasando hambre ahí, hijo de fuerzas esperándolo. Por fin llegamos. Es que nosotros también estábamos hartando algo de comer, pero ya estamos acá para ustedes, para bailar, para cantar, para pasar lo delicioso. Los quiero mucho, gente, Swatcha. Hola, soy Britney y estoy súper feliz porque toda la gente está muy animada, se la está pasando bien y eso es lo chévere, que hoy la pasen rico. ¿Una carta? Dámela, pásamela. ¡Mapito! ¡Michiro! Ahí la recibí mi amor, muchas gracias. ¡Mua! 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 ¡Melani, gracias! ¡Te quiero, Melanie! ¡Nunca cambies, eres genial! Estrego. Estrego. Peno al niño. Peno al niño. Estrego. Estrego. Peno al niño. Peno al niño. Estrego. Estrego. Peno al niño. Peno al niño. Pato al chocolate. Pato al chocolate. Beso al mozo. Beso al marido. Beso al mozo. Beso al marido. Y subo el volumen. Me siento libre. Cojo el bolso. Corro a la oficina. Y vamos al trasmilleno. Y corro. Y corro. Y empujo. Y empujo. Y corro. Y corro. Y empujo. Quiero decirles que estoy muy feliz por todo el recibimiento que tuvimos aquí en Soacha. Gracias. La gente de la energía de verdad, maravillosa. Gracias por estar acá. Por recibirnos. Los queremos. Esto es para ustedes. Doy codo. Saluda a Macayohani. Ven acá. Hola. ¡Ay! Qué hermosa. No sé mejor que yo todavía. Muy chupita, hermanos. Desde allí. Qué hermosa. No se huele. Ay. Qué hermosa. Codo a Macayohani. Es un ratito. Me roban asustos, reacciones. Pato al marido. No me quiero dar un resumen. Le pongo a la buceta. Salgo al paradero. Me monto en la buceta. Cuido el celular. Espero el trancón. Espera, me encanta. ¡Le juta! ¡Le juta! ¡¿Estás en el momento del marquín?! ¡Ay quien es! Vaya, vayan, vayan, saluda, vayan, saluda. Vayan, vayan. Muy bien, amor. Resultaciones. Esa es muy bien, muy bien. Es un buen memo. Espero el trancó. Oiga, vea, qué recibimiento de verdad. Quiero agradecerle a toda la gente de Swatch, a toda la localidad por haber apoyado este evento. Revisados los resultados, vamos a deliberar para poder un ganador. Para eso debemos tomarnos un tiempo. Sí. Entonces nos vemos mañana a las 4 días. No, tampoco así No me mides con deseo, bizcocho Me estás mirando con deseo hoy Esta de los ojitos caritos Manita, cuidadito, ¿no? Sí, me mira como si me quise llevar para su casa Yo soy un ser humano, yo no soy un pedazo de carne ni nada más Bueno, entonces, ¿dónde está el presentador de este espectáculo? ¿Bizcocho? Eh, vamos a ir nosotros a liderar Otra vez, papito, repita Ay, cuatro, dos, papito, tres Uno, dos, tres, ocho, dos, cinco, dos, tres Ay, me encanta tu voz Sí, realmente trabajó lo que hay Bueno, ya venimos, nos dejamos con un grupo maravilloso Ustedes tranquilos, vamos a decidir Pero para mí todos ustedes son ganadores, de verdad Hola, a todos los seres vivos de Soacha Gracias por acompañarnos Fue hermoso compartir un momento así, todo humanitario Donde las energías se conectaron El ganador es el número 11 ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Tuvimos bien! el ganador de esta tarde es el número 16 no hay, perfecto eso es ahí está eso el ganador se lleva su bicicleta gracias Soacha muchas gracias ustedes siempre sacando la cara por este país, gracias Soacha y esto es para que se den cuenta que el buen bueno 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 ¿Qué tal? ¡El SN! ¡El SN!